El pasado domingo, en un diario de referencia de Cataluña, se publicó una encuesta que decía que más del 70% de la ciudadanía catalana no considera la independencia una prioridad política. Y una abrumadora mayoría de la población catalana lo que quiere es continuar con el diálogo entre ambas administraciones, el Gobierno de España y el Gobierno de la Dirección de Cataluña. En eso está el Gobierno de España. Creo, además, señoría, que durante esta legislatura el Gobierno de España ha dado pasos firmes a favor del reencuentro, la reconciliación, la concordia y superar todo aquello que vivimos en el año 2017 y en el año 2019. A partir de ahí, señoría, el Gobierno de España, como he dicho en muchas ocasiones, como he tenido ocasión de hacer referencia en esta sesión de control, en lo que está es en tratar de mejorar la vida de la ciudadanía en unas circunstancias tan extraordinarias como las que estamos viviendo en esta legislatura, con una pandemia y con una guerra. Y, en ese sentido, agradezco a los grupos parlamentarios que no confunden un debate político concreto, como pueda ser el que usted ha hecho referencia, con atacar precisamente aquello que ahora mismo creo que nos debemos, sobre todo de las fuerzas progresistas, que es proteger, amortiguar y repartir de manera justa las cargas de las consecuencias económicas y sociales de la guerra. En eso está el Gobierno de España. Y agradezco, evidentemente, el apoyo de los grupos parlamentarios que entienden cuáles son las prioridades ahora mismo de la política y cuáles no son las prioridades ahora mismo de la política. Ahora bien, la confianza que tiene el Gobierno de España en restablecer cuanto antes ese diálogo con las instituciones catalanas es total, absoluta y rotunda. Desde luego, el Gobierno de España está dispuesto a reunirse, en mi caso, con el presidente de la Generalitat de Cataluña o la mesa de diálogo, cuando considere también la parte catalana. Gracias.